Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles, miércoles 17 de febrero. Recordémonos, mis hermanos, que hoy es miércoles de ceniza. Y con este miércoles inicia oficialmente el tiempo de cuaresma. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Música El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En el sermón de la montaña, dijo Jesús, cuidado con hacer sus buenas obras en público, para que los vean los demás. Así no recibirán ningún premio de su Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás les rindan honores. Les aseguro que ya tienen su premio. Cuando tú des limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Quede tu limosna en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas. Les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre que está allí en lo escondido. Y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te lo premiará. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que van con el rostro debudado, para que todo el mundo vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no se entere la gente de que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te lo premiará. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles de ceniza, 17 de febrero. Mis hermanos y mis hermanas, de aquí en adelante, durante 40 días, vamos a estar preparándonos para la Semana Mayor, para vivir el misterio pascual de Cristo, el culmen del año litúrgico. Mis hermanos y mis hermanas, 40 días de preparación. Así como el pueblo de Israel estuvo 400 años en el desierto, así como el diluvio duró 40 días, así como Moisés duró 40 días en el monte de Dios, al igual que el profeta Elías, mis hermanos y mis hermanas, así nosotros nos vamos a preparar. En el Nuevo Testamento vemos como nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su vida pública, duró 40 días y 40 noches, orando y ayunando, mis hermanos. Pues precisamente, la Iglesia Católica, para poder vivir el culmen del año litúrgico, el misterio pascual de Cristo, o el trigo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, la Iglesia Católica nos pide prepararnos 40 días. Y a este tiempo hermoso, mis hermanos, le llamamos así, la cuaresma. Es un tiempo donde debemos dedicarnos a unas prácticas espirituales muy bonitas que nos los pide la Iglesia, iluminados con el Evangelio de San Mateo, que hemos escuchado en este día. Recordemos que hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo del 1 al 6, y del 16 al 18, donde encontramos estas tres prácticas espirituales. ¿Cuáles son? La limosna o la ofrenda, la oración y el ayuno. Vea qué interesante, mis hermanos. En estos 40 días, debemos dedicarnos precisamente a estas prácticas espirituales. La oración, el ayuno y la ofrenda. ¿Y por qué, mis hermanos y mis hermanas? Precisamente porque hay algo terrible que el Papa, San Juan Pablo II, lo dio a conocer muy bien, y es el pecado. Dice que el hombre actual quiere acabar con esta palabra, pecado, mis hermanos. Y el pecado nos enseña a nosotros, el Papa, San Juan Pablo II, iluminados, mis hermanos, por la Biblia, desde el Génesis, en adelante, mis hermanos, que el pecado daña tres relaciones. Y estas tres relaciones se tienen que arreglar con estas prácticas espirituales que nos regala a nosotros la Iglesia Católica en el día de hoy. Vea qué interesante, el pecado daña la relación con Dios. ¿Y cómo arreglamos nosotros la relación con Dios? Lógicamente, con la vivencia ha sido de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación, donde Dios, a través de la Iglesia, a través de ese sacramento, Dios nos perdona los pecados. Pero la oración repara ese daño que hace el pecado de una lejanía con Dios. Hay otra relación que ha sido rota, y esta relación es la relación con nosotros mismos. ¿Y cómo arreglamos esa relación con nosotros mismos? A través del ayuno. Trae otra relación que se daña, y la relación con el hermano. ¿Y cómo arreglamos esa relación con el hermano? A través del dar, de salir de mí mismo, de mi egoísmo, mis hermanos y mis hermanas, de este egocentrismo tan terrible en el que estamos para entrar en la necesidad del otro. Y se llama la ofrenda o la limosna. Qué interesante esto. Si hemos dañado la relación con Dios, hagamos oración. Si hemos dañado la relación con nosotros mismos, hagamos ayuno. Y si hemos dañado la relación con el otro, con nuestro hermano, entonces dediquémonos a las buenas obras, a las obras de caridad, a través de la limosna, a través de la ofrenda. Pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros lo hagamos de una manera diferente, diferente a como lo hacían los judíos de la época. Porque a los judíos de la época les gustaba a mis hermanos que los demás lo dieran. Entonces, si yo voy a orar, entonces me paro en una esquina para que la gente me vea y que digan, ay, qué lindo hora, qué hermoso hora. Entonces, si yo voy a ayunar, entonces me vestía de sallal mis hermanos y mis hermanas y ponía cara triste para que la gente dijera, ay, pobrecito, está ayunando. O sencillamente, si iba a dar la limosna, lo que hacía era con trompetas mis hermanos y mis hermanas para que los demás vieran y dijeran, qué generoso es este hombre. El Señor nos dice no. Porque si lo hacen de esa manera, ustedes ya han recibido su paga. Si ustedes lo hacen para que los hombres los vean, sencillamente, ya recibieron su paga. Pero, escúcheme muy bien, dijo el Señor, nuestro Padre todo lo ve en lo secreto y nuestro Padre que todo lo ve en lo secreto no lo recompensará. Ojo con esto, la Biblia no dice en público, pero sabemos que lo que se hace bien en lo secreto es recompensado bien en lo público. Entonces, si nosotros vamos a orar, que es como el primer consejo que nos da nosotros el Señor, si nosotros vamos a orar, tenemos que cumplir con algo que se llama la ley del eco. Eco. Una vez yo me paré en una montaña y dije un nombre muy bonito, dije, Bernardo, y sonaba, Bernardo, Bernardo, Bernardo. el eco, usted lanza algo y se devuelve. Esa es la ley del eco. Y en la oración, ¿cuál es la ley del eco? E, entra, C, cuarto, O, ora. Entra a tu cuarto y ora. Y háblale a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que te escucha en los secretos te recompensará en lo público. El Señor nos está enseñando a orar, a tener intimidad con Él. El Señor nos está pidiendo a nosotros que nos volvamos a Él a través de la oración para que arreglemos mis hermanos y mis hermanas esa relación que ha sido dañada por el pecado. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y algunas personas dicen, Padre, pero yo no sé orar. ¿Cómo orar una oración, Padre, que le agrada a Dios? ¿Saben cuál es la oración que le agrada a Dios? Verdaderamente la que se hace de corazón. No inventando palabras ni buscando frases bonitas, sino hablándole como diría el Éxodo en la relación que tenía Moisés con Dios, hablando con Él cara a cara, boca a boca, como un amigo habla con su amigo. Y el Señor Jesucristo cuando llamó a sus apóstoles también los llamó amigos. Y cuando los llamó les llamó para que estuvieran con Él. Dice Marcos en el capítulo 3 versículo 15. Esto es importante mis hermanos que aprendamos a hacer oración. La oración poderosa es la oración que se hace con amor. La oración que se hace al Padre en el nombre de su único Hijo nuestro Señor Jesucristo, pero con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima y la Purísima Virgen María nuestra Madre nuestra Señora. Así que en esta cuaresma mis hermanos y mis hermanas dediquémonos a la oración para que arreglemos esa relación con Dios. Hay otra relación que se daña mis hermanos y mis hermanas en la relación con nosotros mismos y entonces el Señor nos envita, nos envía a que hagamos ayuno una práctica espiritual muy bonita. Hoy en día está muy de moda mis hermanos que las personas realicen ayunos hasta de 40 días. Me ha parecido bastante curioso que en estos días muchas personas me han escrito Padre Bernardo ¿y por qué nos hace usted un ayuno de 40 días y lo transmite por el YouTube? Y me dicen a mí la gente yo digo ¿qué interesante? Me han citado algunos sacerdotes es que está el Padre que yo admiro mucho a todos los sacerdotes este tal sacerdote ya lo hizo este ya lo hizo yo ve qué bonito poder uno hacer un ayuno de 40 días uniéndose uno al ayuno que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo allí en el desierto en Jericó antes de iniciar su vida pública su ministerio mis hermanos y mis hermanos oremosle al Señor que nos dé a nosotros la fuerza algún día para podernos unir a este ayuno de 40 días pero el Señor nos propone a nosotros que lo hagamos de una manera diferente no para que lo vean los hombres porque si ya los hombres lo vieron ya ustedes tuvieron su recompensa dice el Señor ayunen mejor en lo secreto ayuna dice el Señor en lo secreto perfúmate lávate la cara para que te vea tu padre y esto es bonito a mí me encanta como el Señor Jesucristo nos enseña de una manera tan profunda para que nos vea Dios y nos vean los hombres ojalá mis hermanos y mis hermanas en esta cuaresma nos podamos dedicar al ayuno para ser vistos por Dios para ser agradables a Dios y el Señor que nos ve y que nos ama con un amor eterno misericordioso y bondadoso con un amor profundo un amor de padre y cumpla los deseos más íntimos y más profundos de nuestro corazón para que el Señor que nos ve en los secretos nos recompense ¿en dónde? en lo público y el último mis hermanos consejos o práctica espiritual que encontramos es la limosna la limosna mis hermanos y mis hermanas quiere decir la ofrenda y es bonito esto que nosotros lo tengamos en cuenta porque es hermoso dar ofrenda porque escúcheme muy bien nosotros salimos de nuestro propio egoísmo de nuestro propio egocentrismo para entrar en la necesidad del hermano cuántas veces mis hermanos y mis hermanas nos olvidamos del otro de aquel que sufre de aquel que tiene necesidades de aquel que está pasando aguantando hambre como decimos los colombianos cuántas personas en esta pandemia han pasado necesidades extremas hasta el punto de llegar a colgar un paño rojo un trapo rojo en su dintel o en su ventana o en su puerta para que los demás se den cuenta que están pasando necesidades y salgan en ayuda al menos le regalen algo para comer cuántas personas mis hermanos y mis hermanas que nosotros podemos hacerles bien pero vea que hay una clase de bien que nosotros podemos hacer y es darle al otro pero a través de la iglesia cuando nosotros hemos dañado a alguien y tal vez esta persona ya murió tal vez esta persona nos odia otra vez esta persona no quiere saber nada de nosotros o sencillamente perdimos comunicación y yo quisiera pedirle perdón a esta persona ya me confesé Dios ya me perdonó pero la consecuencia de ese pecado sigue ahí porque fue mucho mal el que yo le hice a este pobre cristiano a esta pobre cristiana entonces que tengo que hacer reparar ese pecado en otro y lo podemos hacer a través de la iglesia cuando usted da la ofrenda la limosna en la iglesia el sacerdote el obispo toma esta ofrenda para reparar al pueblo cristiano para atender a las viudas a los huérfanos para atender aquel que tiene hambre para hacer las obras de caridad corporal y espiritual y el señor no tiene en cuenta a nosotros esa ofrenda esa limosna para perdonar nuestros pecados recuerden el libro de Tobías el antiguo testamento dice que una ofrenda generosa borra el pecado y en el nuevo testamento el señor dice que nosotros tenemos que aprender a ofrendar no para que nos vean los hombres sino para que nos vea Dios y ese Dios que ve que estamos saliendo de nuestro propio egoísmo de nuestro propio ecocentrismo tiene en cuenta mis hermanos ese sacrificio también para perdonarnos y también para bendecirnos así que en esta cuaresma dediquémonos a estas tres prácticas espirituales la oración para reparar la relación con Dios el ayuno para reparar esa relación con nosotros mismos y la ofrenda o limosna para preparar reparar la relación con nuestro hermano y pidámosle a la Santísima Virgen María que es madre de Dios y madre nuestra que ella ruegue e interceda por nosotros para que tengamos la fuerza necesaria y podamos permanecer firme en estos propósitos cuaresmales mis hermanos y mis hermanas que la Virgen María madre de Dios ruegue e interceda por nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración Señor Jesús te damos gracias por tu palabra que nos hace ver mejor la voluntad del Padre haz que tu espíritu ilumine en nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos enseña Virgen María madre de Dios ruega por nosotros amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles de ceniza miércoles 17 de febrero recordemos que hoy iniciamos oficialmente la cuaresma que se va a extender hasta el jueves santo en la mañana porque en la tarde ya nos preparamos para vivir el misterio pascual de Cristo aprovechemos estos días que la iglesia católica nos propone para podernos preparar de la mejor manera y así vivir realmente una semana santa para poder unirnos a la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumpliendo estas prácticas espirituales de la oración el ayuno y la ofrenda antes de irme mis hermanos y mis hermanas yo quiero recordarles tres cosas que siempre les recuerdo primero los invito muy comedidamente que se suscriban a mi canal de YouTube recuerden mis hermanos es importante suscribirse es importante darle like o me gusta a los videos es importante compartirlos con sus familiares amigos e invitarlos a que también ellos se suscriban al canal y hagan lo mismo porque es importante porque así crece la evangelización entre más grande esté este canal más lejos llega el evangelio ayúdenme a llevar el evangelio a todas las naciones suscribiéndose al canal de YouTube segundo les propongo mi página oficial www.padrebernardomoncada.com en esta página van a encontrar ustedes una tiendita con artículos religiosos que al comprarlos se les hacen llegar a cualquier parte del mundo recuerden www.padrebernardomoncada.com y por último mis hermanos y mis hermanas sincera y menos importante les recuerdo la campaña un dólar para la evangelización la iglesia católica en esta cuaresma nos pide que nos dediquemos a la limosna a la ofrenda yo los invito a que a través de este canal ustedes den esa ofrenda a esa limosna no les pido mucho un dólar una vez en su vida para el evangelio es tan triste las veces en que no podemos grabar los programas porque no tenemos los recursos económicos mis hermanos ustedes saben que alquilar un estudio unas cámaras y toda esta producción a veces cuesta mucho sin embargo alquilamos por un día y ese día tratamos de grabar lo que más podamos para llevar el evangelio a todas las naciones pero si ustedes se unen a esta campaña un dólar y lo hacen llegar a través de las cuentas que aparecen en pantalla a través de Paypal que es un medio de donación y de pagos muy seguros nosotros podemos seguir evangelizando podemos seguir llevando el evangelio a todas las naciones así que les recuerdo únanse por favor no hagan oídos sordos mis hermanos a esta petición un dólar una vez en su vida para la evangelización bueno mis hermanos y no siendo más le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que Dios nos bendiga a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa la Virgen María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén por favor recen por mí recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada su amigo su sacerdote que yo soy su servidor mi caja y del Hijo